Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al segundo encuentro del ciclo violencias y deportes que estamos organizando desde el seminario permanente de estudios sociales del deporte y desde el grupo de trabajo de CLACSO Deporte, Cultura y Sociedad, a quien de paso le agradecemos facilitarnos este espacio virtual. Para quien no me conoce, soy Nicolás Cabrera, soy investigador del Instituto de Antropología de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba y bueno, hoy voy a estar acá un poco coordinando este encuentro, esta mesa que la hemos titulado Racismo y xenofobia en el deporte. Antes de agradecer, presentar y pasar la palabra a los y las invitadas de lujo que tenemos hoy, quisiéramos por ahí introducir algunas preguntas, algunos, sí, por ahí los objetivos y los interrogantes que impulsaron esta iniciativa para contextualizar un poco de dónde y cómo nace esta idea, ¿no? Tanto desde el seminario permanente como desde el grupo de trabajo de CLACSO, los investigadores y las investigadoras que formamos parte, venimos desarrollando distintas investigaciones sobre múltiples deportes desde diferentes ámbitos. Siempre con esta idea, ¿no? Que el deporte no sólo describe a la sociedad, sino que también la prescribe. Bueno, en otras palabras, el deporte no sólo refleja la sociedad, sino que también la constituye, la forma. Y es desde ese principio, por eso creemos que el deporte merece ser un objeto de estudio en sí, ¿no? Y desde ese principio, si se quiere básico, es que nacen distintas líneas de investigación de las más variadas temáticas y sobre distintas ciudades y provincias del país. Pero confesamos, confesamos que comparativamente con otras líneas de investigación, por ahí el racismo, la temática del racismo y la xenofobia, no tienen tanto desarrollo como tienen otras líneas de investigación. Esto no quiere decir que no haya grandes trabajos sobre temas en Argentina. Inclusive vamos a discutir, y nombrar varios de ellos, pero creemos que comparativamente no tiene la relevancia o el desarrollo que tienen otros temas. Y ese silencio nos parece llamativo. Creemos que es un vacío relativo que es sintomático, que algo nos dice. Entonces, un primer objetivo de esta mesa es justamente poner en debate un tema postergado, o dos temas postergado, o varios temas que pueden entrar dentro de racismo y xenofobia. Inclusive me parece que se refuerza en nuestro campo porque, por ejemplo, tenemos mucho desarrollo sobre cómo los deportes han contribuido a formar una identidad nacional, pero sabemos poco el lugar que ha tenido la xenofobia, por ejemplo, en ese proceso. Digamos, cómo, cuándo, dónde y por qué las nacionalidades de boliviano, peruano o paraguayo se han tornado estigmas que buscan degradar a otro o a otra en nombre de un folclore. También sabemos que Argentina no es un país blanco, sino que es un país que ha sido blanqueado. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué papel, qué función ha tenido el deporte para contrarrestar o para contribuir a ese proceso de blanqueamiento? ¿No? Hay negros y negras en nuestros deportes. Digamos, ¿los deportes tienen color en Argentina? Y otro tema que también nos interesa es, digamos, sabemos que el racismo y la xenofobia se articula localmente. Entonces, estamos en un contexto global donde se está discutiendo el tema, pero muchas veces con categorías o con realidades distintas a la nuestra. Entonces, ¿qué particularidades tiene en Argentina este fenómeno? Y no solo comparativamente con afuera, sino internamente. Porque sabemos que no es lo mismo hablar de racismo y xenofobia en la Patagonia, en Buenos Aires, en Córdoba o en Salta. Esos son algunos, simplemente nombré a algunos de los interrogantes que surgieron como disparadores de esta iniciativa, que también compartimos algunos de ellos con nuestros expositores, y que por eso son preguntas difíciles, complejas, y creemos que lo mejor es pensarla colectivamente. Entonces, por eso también hemos llamado a cuatro compañeros y compañeras para que nos ayuden a problematizar, a profundizar. Obviamente, seguro no van a responder del todo esto, pero seguro nos van a ayudar a pensar. Antes de presentarlos, dos agradecimientos. Uno, bueno, a la cantidad de personas inscriptas, la verdad que nos ha sobrepasado la expectativa, pero no solo por el número, sino por la diversidad, ¿no? Hemos visto, del otro lado hay periodistas, funcionarios, dirigentes, organizaciones sociales, investigadores, y esta actividad tiene el objetivo de ampliar y diversificar a audiencias. Así que gracias, y nos pone muy contentos. Y también agradecer al resto de los compañeros y compañeras del seminario y de CLACSO, concretamente también a los que por ahí hemos estado más responsables de esta actividad, Sebastián Rosa, Julia Han y Vero Moreira, que aprovecho a darle la palabra a Vero, que va a hacer una presentación como responsable y coordinadora del grupo de trabajo de CLACSO. Vero, todo tuyo. Bueno, gracias Nico. Ya dijiste todo, no me dejaste nada para... Bueno, bienvenides a todes. Es un placer para mí estar acá con este panelazo, con la coordinación de Nico, la ayuda de Juli y de Sebastián. Y bueno, como dijo Nicolás, yo soy la coordinadora del grupo de trabajo Deporte, Cultura y Sociedad de CLACSO, junto a Rodrigo Sotolago, que es un investigador de la Universidad Andrés Bello de Chile. Este grupo nació en 2016, renovamos nuevamente a partir del 2019, y tiene como función la discusión, la reflexión sobre diferentes líneas de trabajo, sobre deporte y actividad física. Una gran línea de trabajo y de análisis es la de pensar las políticas públicas en todos sus niveles, a nivel nacional, provincial, local, para entender, bueno, en qué sentido esas políticas están pensadas para la equidad, los grupos minoritarios, la dificultad que tienen, por ejemplo, uno de los grandes temas de agenda es, bueno, las dificultades que tienen las personas del colectivo, la diversidad y las mujeres para hacer actividad física y deporte. Después también desde el Seminario Permanente de Estudios Sociales del Deporte, que es un grupo que viene funcionando desde 2013, que tiene una particularidad de incluir a investigadores, investigadoras y estudiantes de grado y depósito de diferentes centros de estudios, y que venimos rotando, bueno, ahora con la cuestión de la pandemia, el confinamiento, estamos haciendo todo de manera virtual, pero el espíritu del seminario es ir rotando por diferentes centros de estudio. Y como dijo Nico, el deporte es uno de los grandes fenómenos de la sociedad que nos permite pensar un montón de relaciones, entre ellas, por supuesto, las desigualdades y las violencias. Entonces me parece que, ahí en continuidad con lo que dijo Nico, creo que uno de los temas que es un desafío para nosotros, justamente analizar y reflexionar es este, el de la xenofobia y el racismo, que si bien, por ejemplo, el trabajo de Javi Bundio, que está acá como panelista, nuestro doctor en Ciencias Sociales, él trabajó, conozco su trabajo académico, a partir de los cantos del fútbol, y cómo se puede leer ahí el tema de las violencias en el fútbol, somos una sociedad muy violenta en este sentido, vivimos el fútbol de una manera muy singular, muy apasionada, pero al mismo tiempo naturalizamos un montón de dichos y acciones que justamente tienen que ser deconstruidas y analizadas, porque precisamente son vehículos de esta degradación hacia el otro, la eliminación del otro que es distinto, entonces me parece que es un tema que también tenemos que colocar, y me parece que este panel y esta actividad tiene que ver con esto, de poner también en la agenda para poder discutirlo desde las ciencias sociales y desde otros espacios. Por mi parte agradecerle desde luego al director del sector de investigación de CLACSO, que es Pablo Bomaro, porque bueno, siempre nos está ayudando con estas actividades, a Tomás Bontempo y a Natalia Giannatelli, que están en equipo de gestión, perdón Nati, que me confundí tu apellido, y bueno, están siempre apoyando para que estas actividades se realicen, así que por mi parte ya directamente te paso a vos, Nico. Bueno, muchas gracias Vero, entonces pasamos a presentar a los y las expositores, obviamente primero muchas gracias por estar acá, aceptar la invitación, someterse a una virtualidad más, que seguro no serán pocas, y bueno, los presento en el orden de exposición, primero va a arrancar Carlos Álvarez Nazareno, que es sociólogo y educador popular, director nacional de equidad étnico-racial, migrantes y refugiados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, después le cederemos la palabra a Juliana Román Lozano, feminista, mujer integrante, directora técnica y jugadora de fútbol, integrante del colectivo La Nuestra Fútbol Feminista de la Villa 31, en la capital federal, después vendrá Victoria Aliendro, funcionaria de la Agencia de Mujeres, Género y Diversidad del Gobierno de la Provincia de Salta, promotora del deporte e hincha de Central Norte, vamos, el cuervo salteño ahí, y un amigo de la casa, Javier Bundío, antropólogo, doctor en ciencias sociales por la UBA, Universidad Nacional de Buenos Aires, investigadora asistente del CONICET, y que justamente investiga estas temáticas vinculadas al racismo y la xenofobia en el fútbol. Cuento brevemente la dinámica, cada uno y cada una tendrá entre 10 y 15 minutos de exposición, así después dejamos una ronda de preguntas y comentarios. Al público una aclaración, pueden ir dejando comentarios o preguntas en la opción del chat, para que lo veamos todos y todas a lo que ustedes escriben, tienen que ir debajo en la opción chat, ustedes van a ver lo que dice hacer, y eche moco, bueno, ustedes van a abrir en la opción chat, y tienen la opción que dice, que lo que ustedes lean, lo escriben, lo leen solamente los panelistas, o todo el público, que dice todos los panelistas y asistentes. Si ustedes aprietan esa opción, todo lo que ustedes escriban, lo va a leer el resto del público, que es lo que pregonamos, para que todos y todas leamos todo. Así que, sin más preámbulos, Carlos, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias Nicolás, un saludo primero que nada a todas las panelistas que están conmigo en este panel tan interesante, primero que nada agradecer la invitación al grupo de trabajo, y sobre todo a Claxo, porque creo que Claxo, para nosotros y nosotras en los últimos años, se ha transformado como un claro escenario de participación y de discusión, sobre estos temas, que no siempre la academia más clásica ha venido tomando. Yo formo parte también del IGT de trabajo de afrodescendencias y propuestas contrahegemónicas, así que cuando Nicolás me compartió la invitación, me pareció súper interesante empezar también a transversalizar nuestros temas en el campo de la sociología, o en el campo de las ciencias sociales. Así que muy contento de participar. Yo no soy experto en deportes, mi tema más concreto es racismo, así que quiero quedarme ahí, sepan disculparme porque me gusta por lo menos hablar de los nudos desde el lugar que conozco, sino en Sanateán. Pero también quería traer en mi presentación mi rol de bailarín, de candombe, porque creo que también la cultura afro, a través de la danza, de la percusión, han sido espacios, son espacios también de resistencia, de resiliencia, y justamente de lucha contra el racismo, la discriminación, la homo-lesbo-transfobia, y las xenofobias que lamentablemente también están insertas en nuestras comunidades y en nuestros colectivos. Así que quería decir esto porque me parecía que también era importante en la presentación. Dicho esto, también en el lugar de donde estoy hablando, yo soy activista desde hace muchos años por los derechos humanos de las personas afrodescendientes, migrantes e integrantes del colectivo LGBTIQ+. Pero la verdad que estoy muy contento y muy feliz porque este año, con el nuevo gobierno del presidente Alberto Fernández, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, el compañero Horacio Pietragala, me convidó a formar parte de la gestión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y particularmente generar esta Dirección Nacional de Equidad Étnico-Racial, Migrantes y Refugiados. Anteriormente esta dirección se llamaba de pluralismo e interculturalidad, y ahí quizás para empezar en tema, nuestra dirección con este cambio de nombre, que no es solamente un cambio de nomenclatura, sino tiene que ver con comenzar a tensionar, por un lado, la perspectiva más clásica de los derechos humanos, ampliándolas a estos colectivos de migrantes, refugiados, pueblos originarios, personas afrodescendientes, y de comenzar a incluir, digamos, desde el punto de vista de la interculturalidad, también esta mirada amplia, ¿no? No solamente la interculturalidad pensando en, como se piensa mucho en Argentina, solo vinculado a la presencia y el aporte de los pueblos originarios, sino también de otros colectivos que históricamente han sido invisibilizados y que también forman parte de esta Argentina pluricultural y multietnica, que esperemos que hagamos ahí un cambio en la construcción y podamos ser como el resto de Latinoamérica, un país pluricultural y multietnico. Allí ampliamos el concepto de interculturalidad, incluyendo la perspectiva étnico-racial, y caminando un pasito más y dándole visibilidad a estas comunidades afro-argentinas, afrodescendientes, africanas, gitanas también, que son otros colectivos que son muy invisibilizados, y los aportes de las distintas colectividades, más allá de este relato, ¿no?, del aporte de las comunidades europeas, o de esta mirada tan eurocéntrica que nosotros tenemos de la identidad argentina. Dicho esto, un poco, pensar el racismo en la Argentina implica un poco, como vos traías al principio de la presentación del panel, Nico, planteabas que Argentina no es blanco-europea como históricamente se ha querido mostrar. Nosotros en los últimos años, tanto del movimiento afro, como bueno, ya hace algunos años atrás, con esta mirada de patria grande, veníamos empujando una identidad argentina que pueda incluir en su relato no solamente a las comunidades históricamente visibilizadas como europeas, italianas, españolas, sino también que pueda recuperar y reconocer fuertemente la presencia y los aportes de la comunidad afrodescendiente y africana. Y bueno, y particularmente, obviamente, la afro-argentina. Esto lo traigo primero porque nosotros hablamos de afro-argentinidad, de afrodescendencia y no de negro, porque, bueno, me imagino que después Sebastián y Javier lo van a tomar, pero el concepto de negro en la Argentina es un concepto que está sumamente cargado de negatividad. Día negro, noche negra, trabajé como un negro, mano negra, trabajo en negro, día negro, bueno, en el deporte, sobre todo en los cánticos y en los insultos, es una moneda corriente. Entonces, entendemos que no hay un contexto positivo en la Argentina de llamar a nuestras negritudes justamente por ese renombre, digamos, negro, negra, negre, y empezamos a reivindicar, además, haciendo eco de lo que es los convenios internacionales y sobre todo en este año que estamos transitando el diseño internacional para las personas afrodescendientes, del concepto afrodescendientes, que vincula a las personas de una perspectiva identitaria a nuestro continente madre. Recordemos que el concepto de negro lo puso de una perspectiva colonialista, lo puso justamente el esclavista, el colonizador, para quitarnos todo tipo de identidad cultural. Entonces, el concepto de afrodescendiente, que sobre todo surge en el año 2001, la tercera conferencia mundial contra el racismo, la xenofobia y las formas con intolerancia en Durban, Sudáfrica, allí nosotros decimos que entramos como movimiento afro siendo negros y salimos siendo afrodescendientes. Entonces es importante también esta cuestión de la identidad, el modo en el cual nosotros queremos ser nombrados, nominados en una Argentina que está poniendo muy en relieve los derechos de las personas según su identidad, no solamente sexogenérica, sino también técnico-racismo. Un poco avanzando en esta línea y entrando en el concepto de afrodescendientes, afroargentinos y africanos, queremos darle un fuerte hincapié de cómo es el impacto del racismo y cómo esto lo podemos ver también en el ámbito del deporte. Para hablar del racismo, nosotros queremos hablar de tres modos e implementación de esta ideología de supremacía racial que muchas personas creen que, como no nos pasa como Estados Unidos, que matan a las personas afrodescendientes, como lo que pasó con George Floyd hace unos días con Jacob, que hay otro chico que también, que la policía mató a sangre fría y de siete balazos. Muchas personas creen que si el racismo no se manifiesta desde esta perspectiva de la violencia, en Argentina no existe el racismo. Nosotros queremos hablar del racismo estructural, del racismo sistemático y del racismo cotidiano. Cuando hablamos del racismo estructural, porque creo que este es el principio más fundamental que nos interesa transformar respecto de las políticas públicas, hablamos de la exclusión sistemática que viven nuestras comunidades y nuestros colectivos afrodescendientes en todas las Américas, producto de lo que fue el proceso de trata esclavista. Muchas veces, cuando entre el progresismo y la derecha, hablamos de la trata esclavista, y pensan, uy, otra vez ustedes quieren tirarnos todos los muertos y todo el sufrimiento. Pero no, la verdad que queremos resaltar que allí radican las condiciones de exclusión social, cultural, económicas y políticas que aún hoy vivencian nuestras comunidades. Esto lo vemos particularmente porque si recorremos el continente, las tres Américas, vamos a ver que en todos los países donde hay una presencia de comunidades afrodescendientes, lamentablemente somos nosotros y nosotras las que estamos en los sectores más vulnerados. Hay varios, iba a decir cientos, pero bueno, no sé si cientos, pero hay decenas de estudios contemporáneos de la CEPAL, del Banco Mundial, de distintas agencias del Sistema de Naciones Unidas que dan cuenta de las brechas de inequidad desde el punto de vista del nivel de deserción educativa o en el campo educativo, en el campo laboral, en el campo económico, de las dificultades que tienen las personas afrodescendientes para acceder a los mismos derechos que todas las personas en el continente. Por eso hablamos no tanto de igualdad, sino de equidad como una manera de justamente pensar esa diferencia y generar pisos de igualdad para que todos podamos acceder a los mismos derechos y a las mismas posibilidades desde una misma base. Este racismo estructurante que justamente estructura todas nuestras relaciones hacen que los afrodescendientes estén en los sectores más empobrecidos de la sociedad y que tengan mayores niveles de inclusión. En el último, hay un informe, un estudio que sacaron hace, la semana pasada, jueves o viernes pasado, también en convenio del CONICET, un grupo de investigadoras sobre feminismo y racismo y muestra como aún en la pandemia vio, digamos que la pandemia del COVID-19 vio profundizada o profundizó, mejor dicho, las situaciones de exclusión y las consecuencias del racismo estructural, las mujeres afrodescendientes, las mujeres migrantes y las personas trans son las que mayoritariamente tienen una mayor dificultad en el ámbito de la inclusión social en el campo de vida, digamos, armarlo de alguna. Por eso ahí nosotros somos fervientes de defensores de las acciones afirmativas en todo el campo y también en el deporte porque entendemos que justamente civilizando nuestras corporalidades, nuestras presencias, generando cupos, cuotas o acciones afirmativas, son instancias que permiten que las comunidades afrodescendientes, afroargentinas y africanas puedan nuevamente ser incluidas en todas las esferas del campo. El racismo sistemático tiene que ver con esta estructura que se repite en todos los países sobre todo de las Américas donde hay igual capacitación, las personas afros tienen menor inserción laboral, hay igual capacitación, menor pago en el ámbito laboral, altos niveles de deserción educativa en todos los niveles, de nivel secundario y universitario ni que hablar, ni que hablar si hablamos de posgrados, maestrías, por eso ayudamos mucho estas políticas de acción afirmativa que ha tenido el gobierno brasileño, sobre todo de Lula y de Dilma Rousseff, también Uruguay ha avanzado un poco en esa línea, Colombia, porque tiene que ver con generar esas condiciones para que nuestros jóvenes puedan también ingresar al sistema educativo y sobre todo mantenerse en el sistema educativo porque tenemos altos niveles de deserción. Un último tema que tiene que ver con el racismo cotidiano es esta cuestión que nosotros decimos, primero los afroargentinos denuncian claramente que se sienten extranjeros en su propia tierra, porque cuando nosotros transitamos las calles de la Argentina la primera pregunta es ¿y vos de dónde sos? Porque la gente entiende que si sos negro, si tenés este color de piel esta intensidad esta carga de melanina no sos argentino que todos fueron muertos en las luchas independentistas en las guerras por la independencia y luego con la fibra amarilla esos hechos de la historiografía clásica. Fíjate vos o fíjense ustedes digamos que buscando algunas cuestiones vinculadas a la participación de los afroargentinos en el deporte encontramos que en la década del 30 sobre todo del 20 y el 30 en la selección argentina había presencia de afroargentinos estaba Alejandro de los Santos que fue de la selección argentina que tuvo una fuerte participación Héctor Valé justamente que jugó como arquero en el club de estudiantes de la plata esto lo digo porque también en la época del 30 hubo un auge de la presencia de los afroargentinos sobre todo en varios relatos muchos escritores una fuerte presencia en el ámbito cultural en el ámbito mundial ahí en el año entre 1915 y 1930 donde comienzan a crecer con fuerza las organizaciones de afroargentinos hay una fuerte presencia de la comunidad afroargentina en los medios de comunicación en los propios periódicos comunitarios y luego esto prácticamente surgió como una surgió una invisibilización brutal como una extinción parece que todo desapareció y contemporáneamente bueno hay algunas investigaciones que relatan de los aportes de algunos boxeadores que tuvieron un fuerte una fuerte participación pero que también han sido invisibilizados hasta defender en los Juegos Olímpicos del 32 la medalla de oro dicho esto creo que para nosotros sería muy importante desde las políticas públicas que podamos generar algunos convenios para realizar investigaciones que tengan que ver a través de CLACSO obviamente que permitan generar investigaciones que pongan en relieve la historia la presencia y los aportes de los afro argentinos y de los afrodescendientes me imagino que particularmente con ustedes sobre el deporte pero también estamos intentando recuperar otros aportes ¿por qué? porque también el deporte en el ámbito social ha sido un lugar clásico para las personas afrodescendientes ¿no? el chiste es los afros son buenos para correr son los más rápidos del mundo son muy buenos para el deporte son muy buenos para la danza ¿no? para el baile sirven para alegrar las fiestas son como esos lugares donde el sistema racista nos coloca y nos da ese lugar de bueno ustedes quédense ahí que ahí está bien pero no pueden ser abogados empresarios escritón entonces creo que hay una línea que tiene que ver con fomentar investigaciones y convenios de cooperación y de investigación para recuperar esa historia y el aporte de las personas afro argentinas y afrodescendientes en el campo del deporte que es una propuesta que quiero traer acá porque justo nuestro objetivo es generar conocimiento para fortalecer la implementación de políticas públicas durante muchos años el estado argentino decía que no se podía hacer políticas públicas para las comunidades afro argentinas porque no sabían cuántos eran dónde estaban en qué condiciones vivían y si uno no tiene esos datos no puede pensar en acciones para implementar para esas comunidades dicho esto el movimiento afro con mucha fuerza impulsó la inclusión de la variable afro en el Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas del Bicentenario en el 2010 hacía 130 años que no se preguntaba en un censo nacional si había alguna persona en el hogar que tuviera algún ancestro abuelo, abuela bisabuela, abuela negro, negra o africano ese número perdón esa inclusión en el censo del 2010 dio al menos la presencia de 150 mil personas que se autorreconocen afro argentinas y afrodescendientes y que estamos en todo el territorio nacional si bien las organizaciones sociales hablan de casi dos millones de personas que se autorreconocerían afrodescendientes tenemos expectativas para el próximo Censo Nacional de Población que va a ser el año que viene donde allí va a estar la pregunta en el formulario básico así que va a ser un buen indicio para no solamente fomentar la investigación sino tener datos concretos después también me gustaría intercambiar sobre todo con Javier y con Sebastián con Victoria ni que hablar pero sobre todo con este tema del racismo y la xenofobia en los cánticos que tienen que ver que se dan sobre todo en el deporte como el concepto de negro de bolita digamos los conceptos más xenofóbicos y racistas allí toman campo y me interesaría también pensar algunas estrategias de combate al racismo y la xenofobia en el ámbito del deporte sabemos que bueno ahora tenemos una secretaría de deportes que sería re importante que también pueda tomar estos temas de manera accesible bueno un poco por ahí porque quería más sobre todo de poner en relieve las cuestiones vinculadas al racismo y las brechas de inequidad social me interesaba más generar un diálogo entre cómo se conecta el racismo la xenofobia y el sexismo y cómo nosotros a través de las distintas investigaciones podemos generar justamente propuestas de cambio propuestas que permitan construir una Argentina menos discriminatoria menos antirracista menos racista perdón y sobre todo antiserofóbicas muchísimas gracias bueno muchas gracias Carlos tomamos nota ahí de las interpelaciones y bueno le pasamos la palabra a Juliana solo una aclaración yo nombré algunas cuestiones en la presentación de cada uno y cada una por ahí si alguien quiere agregar algo a esa presentación también bienvenido sea Juliana te escuchamos bueno hola muchas gracias por la invitación yo a diferencia de Carlos no soy experta en racismo y xenofobia tampoco en deportes pero bueno sí he recorrido una vida en el fútbol construyendo siempre desde la construcción colectiva la construcción horizontal muchos aportes de la educación popular tampoco vengo de la academia así que creo que lo que lo que traigo hoy quizás va a sonar un poco autorreferencial pero son como las vivencias que he tenido como mujer futbolista migrante habiéndome movido por varios espacios del mundo ocupando siempre el deporte desde un lugar de militancia también y como para deconstruir ciertas construcciones que me parecían y que iban sistemáticamente atentando en última instancia contra mi felicidad y contra el exceso a los espacios y a los derechos como bien decía Nicolás y también como traía Carlos me parece que el deporte como hecho social justamente reproduce y produce valores y construcciones sociales y sobre todo me parece que es determinante para construir cuestiones identitarias no solamente de tribu si se quiere cuando se piensa en la identidad que se construye alrededor de un club ser parte de un barrio ser parte de una hinchada también obviamente me hace pensar mucho en las construcciones identitarias de nación cómo se construyen los relatos de nación y lo que significa ser parte o no de esa nación indefectiblemente las sociedades como la que vivimos que son sociedades discriminatorias misóginas racistas homofóbicas clasistas creo que enunciando todas esas categorías también producen y reproducen culturas de masa que indefectiblemente tienen esas características entonces me interesa pensar el fútbol específicamente que es el lugar en donde el lugar que yo juego que entreno y que habito me parece que constantemente está produciendo ideales de ser ideales de mujer ideales de un montón de cosas que bueno que han construido a través de lo que decía Carlos un poco a través de los cánticos de los propios rituales también que produce y reproduce el deporte sobre todo en términos de violencias todo el tiempo está poniendo como esa diferencia y haciendo siempre énfasis en marcando no solamente en relación a la masculinidad hegemónica sino también como ese relato de nación que termina siendo en última instancia absolutamente xenofóbico entonces también me interesaba pensar sobre todo desde el feminismo desde donde me paro yo es cómo se cuentan las historias y quién cuentan las historias y quién está visibilizado o invisibilizada en esas narraciones ¿no? he sido yo me presento como mujer migrante cuando era muy pequeña a los nueve años me fui a vivir a Suecia y ahí fue donde descubrí el fútbol empecé a jugar al fútbol ahí y si bien había una barrera invisible digamos me parece que el deporte en esa instancia funcionó como una especie de espacio meritocrático en donde yo por ser buena jugadora de fútbol pude de alguna manera atravesar esa barrera extremadamente racista que hay en Suecia Suecia es un país que muy racista pero también muy correcto en expresar ese racismo si se quiere ¿no? entonces hay como muchas instituciones muchas prácticas sociales o muchas barreras invisibles de que no te invitan a tu casa de que constantemente estás siendo marcado que eres extranjera en donde me parece que el deporte me permitió ser parte de un colectivo y me permitió conectar desde otros lados en donde quizás eso fue ese racismo que había o esa exclusión constante de alguna manera también porque yo era muy pequeña tenía nueve años no lo llegué a politizar no lo llegué a vivir tan fuerte como sí lo viví después en la Argentina en donde por primera vez yo asumo la identidad de mujer migrante de mujer marrón migrante mestiza como una categoría política como una identidad política todo el tiempo me parece que me sucedía en los equipos en los espacios que habitaba que la manera en que yo era nombrada siempre era bueno la colombiana la colo la morocha como todo el tiempo estaban como surgiendo esas categorías que hacían a la construcción de la identidad no solamente grupal sino a esa diferenciación constante de que yo no era argentina digamos y que eso se tenía que marcar constantemente así que bueno eso fue como algo que o sea yo no me había dado cuenta que era mestiza hasta que llegué a la Argentina digamos como para pensarlo en esos términos de también hacer esa construcción y ese recorrido de recuperar una identidad política de politizarla y de pararse desde ese lado para disputar ciertos lugares ¿no? después bueno tengo la experiencia de estar en la Villa 31 construyendo ahí con Moni que sé que te quiere mucho y te mando saludos Carlos que son familia y bueno estábamos hablando ahí va justamente es poder pensar bueno qué cosas operaban y qué cosas pasaban adentro del barrio y de la manera en que nosotras fuimos construyendo equipo ¿no? y bueno es muy claro y no se puede negar o lo vemos todo el tiempo como la pobreza el acceso a la salud la criminalización la idea de belleza el acceso a poder pensar políticas públicas la participación política están racializadas y muchas veces bueno esa recuperación de la identidad de ser habitante de la Villa 31 está racializado y está cargado de sentido también ¿no? y muchas veces la mayoría de las veces está cargado de sentidos negativos que se producen y se reproducen también adentro de las lógicas en cómo nos llamamos ¿no? que el insulto sea ser bolita o ser paraguas o ser negro de mierda es un insulto y una humillación que también va en detrimento de la construcción y de la jerarquización de esa identidad de esa identidad villera de esa identidad marrón de esa identidad mestiza indígena entonces es algo que a través de pensando en esta pregunta que tú me hacías con antelación Nicolás de pensar bueno ¿qué rol puede tener el deporte en cuestionar esas cosas? y creo que lo que nos ha pasado a nosotras es encontrarnos pensando desde el feminismo también que las opresiones y las interseccionalidades tienen que ser visibilizadas y tienen que ser narradas charladas y deconstruidas para generar una manera de vincularnos en donde estos dolores estas categorías esta invisibilización se pueda convertir en un espacio de accesos distintos de cariños distintos de poder no nombrarnos desde ese dolor y desde ese ser migrante pero solo ciertos migrantes ¿no? la Argentina siempre se define como un país de migrantes pero los migrantes europeos el resto bueno son las bolitas los paraguas los peruanos y bueno entonces ¿qué podemos hacer con el deporte? ¿qué debates se pueden dar? desde las vivencias específicas nosotros empezamos a poner como ciertas alarmas ¿no? me acuerdo mucho que las pibas muchas veces se puteaban diciéndose bolita de mierda y poder como deconstruir lo que pasaba ahí y visibilizar lo que estaba pasando en eso no solamente desde el machismo y desde toda la misoginia que tuvimos que atravesar sino también como nosotras estábamos reproduciendo esos lugares y como el deporte la comunidad la puesta en palabra era el escenario ideal para pensar estas cuestiones ¿no? que nombraba que ahora yo te escuchaba Carlos y tomaba puntos desesperadamente porque era como un poco ponerle la teoría y ponerle muchísima claridad a qué era todo esto que estaba pasando estructural y sistémicamente y cómo eso se traduce en lo cotidiano y en las prácticas que nosotras estábamos reproduciendo y que por ser parte de un colectivo futbolero y por ser parte de un equipo teníamos el caldo para poder ir hacia atrás y ver qué estaba pasando ahí ¿no? y bueno me parece muy importante también esto que decían de que es importante es muy importante celebrar y visibilizar la multiplicidad de identidades y de sentires y de personas y colectivos que han estado invisibilizados históricamente y ahí me parece que es importante hacer como una reflexión que dejo abierta ahí como un desafío y es pensar cómo el feminismo que ha tenido como un avance muy grande habitando el fútbol este fútbol que ahora es el fútbol feminista ¿cuáles son las narrativas? ¿quién está contando ese feminismo y cómo lo está contando? y si en esa narración en ese relato están invisibilizadas también ciertas identidades que no tienen quizás acceso a esa narrativa a los medios de comunicación son las feministas blancas y son las feministas hegemónicas las que están contando los relatos están todas las voces representadas ahí entonces se me hacía como esa pregunta para dejar abierta y también como ese campo de tensión en donde tenemos que tener cuidado nosotras también como feministas para no reproducir e invisibilizar otras identidades y otros recorridos bueno eso tengo para decir gracias muchas gracias Juliana muchas muchas gracias y bueno vamos a la tercera invitada Victoria Liendro todo tuyo el escenario bueno la verdad que primero antes que nada agradecerte Nicolás a todo el equipo de trabajo deporte y sociedad de la CLACSO también a Marina Ibarra que está por ahí también salteña ella además forma parte fui invitada también al proyecto de investigación de extensión universitaria pateando mandatos la verdad que es maravilloso encontrarnos y obviamente escuchando lo que planteaba Carlos y Juliana y esto que vos planteabas Nicolás al principio porque hay estudios de la discriminación y la xenofobia que no están muy digamos trabajados o hay poco y demás y yo creo porque justamente primero esto la academia misma y las ciencias fueron parte de un constructo de un ser argentino ¿no es cierto? que sigue también muy muy impregnado en las cotidianidades obviamente la ciencia también que es un campo claramente de lucha donde el discurso centralista proteño céntrico sigue estando presente ¿no? eso es por un lado y eso sería como empezar a disparar también como la ciencia ha sido también por así decirlo o avaló discursos higienistas a principios del siglo XX y obviamente allí toda la cuestión esta de la limpieza o la construcción del ser argentino desde una cultura entre comillas blanca ¿no es cierto? Patricia y todo eso claramente en detrimento de los colectivos sociales que estábamos estábamos allí no sé si las trans estábamos en ese entonces pero seguramente bajo en cuatro paredes estábamos yo me río porque digo Carlos ahí marcaba sobre los estudios sobre las poblaciones afrodescendientes y demás el aporte que Juliana marca sobre el feminismo y digo bueno y las trans estamos bueno somos contemporáneas en los últimos años pero habrá que buscar dónde estuvimos en algún lado bueno desde la revolución francesa solamente también abrió mucho pero bueno yendo a esto muchas preguntas y en relación a esto claramente la ciencia sí construyó un discurso hegemónico del ser argentino el ser varón ¿no es cierto? también en detrimento de otros varones de otras masculinidades en detrimento también de las mujeres de las amplias mayorías de las feminidades y demás y obviamente en ese discurso ya lo sabemos se aniquilaron poblaciones indígenas y también a las poblaciones afros ¿no? Salta no nos olvidemos y hay trabajos en investigación en historia donde es la segunda tercera ciudad con mucho anclaje de negritud en la ciudad porque era justamente la ciudad previa al Potosí digamos no nos olvidemos que Salta fue junto a Buenos Aires y Córdoba fueron las ciudades comerciales que hacían de la ruta del oro desde el río de la plata mejor dicho hacia Potosí ¿dónde están los descendientes y la población negra? bueno claramente ese genocidio que hubo sobre estas poblaciones estuvo silenciado sin duda y ahí para empezar también a plantear yo voy a hablar de la experiencia personal lo que nos pasó en relación a cómo fue mi incursión en el deporte yo siempre digo a las profesiones trans a los 13, 14, 15 años donde empezamos a exteriorizar nuestras identidades o empezar a vivir ¿no es cierto? de estos conflictos los colegios terminan siendo expulsorios obviamente también las familias en muchos de los casos casi en el 90 y pico por ciento de la población trans deja la escuela secundaria cuando empieza a exteriorizar su identidad y ahí no solamente la escuela deja todos los espacios de esparcimiento los lugares de la formalidad empieza a dejar afuera empezamos a dejar ¿y a dónde nos empezamos a construir? claramente en las periferias y en las periferias se está ligado a todo esto de yendo a este discurso que sigue siendo muy fuerte este discurso normalizador persecutorio y socializador en el discurso de la exclusión donde nuestras vidas la mayoría de las personas trans atraviesan la exclusión las violencias en todos los sentidos claramente subsumidas la gran mayoría en la prostitución población que sin duda y esto no es una cuestión de empezar a comparar cuáles más cuáles menos sino han sido y siguen siendo perseguidas todavía es la población trans travesti en América Latina y eso hay muchos estudios al respecto y estadísticas que no tienen al tanto eso ¿no? entonces es allí donde cuando a mis 40 años decido retomar acciones por allí de volver a incursionar aquellos lugares que en su momento para mí significaron mucho que fue el deporte odié el fútbol en la secundaria porque la escuela sigue siendo también binaria la formación en educación física sigue siendo claramente cuantitativa en términos de sigue apostando a la serie la conducción de ese modelo normalizador del ser argentino ciudadano sano y demás nuestras identidades están claramente ocultas digo decía que odiaba el fútbol en la secundaria y hoy lo amo hoy lo amo al fútbol y lo practico y lo juego con mis compañeras en el ámbito del amateur y trabajo con varias compañeras acá en Salta para empezar a instalar la agenda de que el fútbol efectivamente tiene que ser una y con el aporte de los movimientos sociales sobre todo con el feminismo en los últimos años el fútbol tiene que ser el otro lugar donde seguramente vamos a revolucionar y vamos a nivelar la cancha como he leído muchos eslogan y demás ese es por un lado entonces yo decía creo que me hizo muy bien jugar y por qué hockey porque el deporte que me invita a esta charla y demás el hockey que históricamente estuvo ligado sin dudas a este modelo de lo femenino cierto de lo femenino también muchas de las personas trans reproducimos esos modelos y acá voy a voy a plantear esto de lo que ya leía cómo el feminismo viene aportando en la deconstrucción de las feminidades en contextos de sociedades binarias y demás pero yo creo que las personas trans en este tipo de sociedades todavía estamos como empezando a buscar lugares de aceptación visibles comparto con esta línea que planteaba Carlos y Juliana de la visibilidad para recién luego pensar en la reconstrucción digo la mayoría de las dirigentes trans desde la propia Loana digo que si bien ella me aportó mucho con la categorización de la política del concepto travesti nuestras identidades siguen siendo todavía encuadradas en estos modelos binarios eso seguramente se internalizó en mí y muchas chicas trans el escuad hockey o hacer el hockey un lugar donde también visibilizarnos por un lado nuestras identidades pero también siguiendo estas pautas culturales nos metemos en deportes que se han sido clásicamente ligados a los cuerpos femeninos y es allí donde cuando yo intenté en el año 2015 volver a retomar en el hockey que lo había dejado en la adolescencia fruto de la discriminación y de la exclusión donde no me sentía claramente jugando en mi adolescencia el primer obstáculo fue mi identidad el otro fue mi cuerpo porque mi corporalidad se acercaba a lo masculino es lo que planteaban estas voces en este deporte del hockey siempre ligado a lo femenino al blanco porque no nos digo hablo en la particular de Salta desconozco el resto de las provincias el hockey siempre estuvo ligado a familias y a clubes más ligados a clase media alta imagínate una persona transgénero con rasgos indígenas con mezcla con morocha y encima en un club como es el club de Central Norte que era un club que en el año 2015 recién estaba un poquito más de 2016 empezaba a andar en la escena del hockey porque Central Norte está más ligado al fútbol y es un club mucho más ahora vivo cerca del club al barrio más populares imagínate una travesti jugando al hockey en este club todo el combo de estigmatizaciones que significaba travesti morocha negra adulta también con cuerpo grande seguramente porque se me dijo de todo y perteneciente a un club que no venía de la tradición histórica del hockey sino ligado al fútbol y de los sectores más populares todo ese combo claramente allí sentí todo el peso de la discriminación de la estigma escribí un artículo en relación a esto hay lugares donde efectivamente y esto yendo a lo que planteamos al principio no somos visibles justamente porque es fuerte todavía el discurso blanco burgués donde nuestras identidades nuestras culturas nuestros cuerpos se nos imposibilita el ingreso claramente y allí obviamente sigo sosteniendo que la ciencia ha sido parte de la construcción de ese discurso normalizador de la sociedad de ese discurso de un ser argentino blanco venido de la Europa digamos blanca y demás y obviamente porteño céntrico y ahí yo para empezar a ver esto de los aportes que hacemos las identidades trans digo que en los últimos años en combinación con movimiento de mujeres yo creo que que el movimiento trans tiene algo que no no aporta no es que no aporta en realidad el feminismo no logra todavía desencallellarse del feminismo blanco académico y demás que es el itinerario que muchas chicas trans están aportando a la hora de la migración a los grandes centros urbanos para mí el movimiento trans sí tiene una mirada federal de esta Argentina que queremos reconstruir y claramente como lo dijo el presidente cuando asumió y lo dijo que queremos un país sin discriminación ¿no? yo lo ligo a eso claramente y creo que el movimiento trans viene a traer a estos grandes debates que estamos teniendo en los últimos años la mirada federal ¿no? porque la mayoría de las chicas trans que viven en el centro político neográfico de la Argentina que es Buenos Aires son migrantes del NOAA la mayoría entonces con esas particularidades yo creo que puede aportar muchísimo sin dudas a la discusión política y cómo estas discusiones que se dan en estos movimientos sociales pueden claramente aportar a las políticas públicas que hoy en el país empiezan a a a a a a a a a ejecutarlas ¿no? digo poner y crear un ministerio como es el de mujeres género y diversidad es un gesto más que político tiene que ver simbólicamente es muy distinto a lo que pasó hasta el año 2010 hasta el diciembre de 2010 donde donde sí se había instalado un discurso homofóbico un discurso xenófobo este claramente para con los migrantes y la verdad que yo creo que ahora sí tenemos una bisagra con estos con los aportes que venimos haciendo de los movimientos políticos sociales como sería el movimiento trans el movimiento feminista y claramente suma otros tipos de movimientos de las poblaciones migrantes más digo cuando vemos que en los últimos dos años la Argentina ha sido receptora de 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 habitantes que migran de Venezuela que han migrado vienen de Ecuador de países de África y la verdad en Salta se ha visto bastante y repensarnos también en ese sentido y ahí vuelvo a este tipo de a esta pregunta ¿no? ¿cuál sería hoy el ser argentino? o argentina ¿no es cierto? ¿cuál sería la configuración? tomando esto que vos habías planteado al principio Nicolás ¿por qué los discursos de discriminación los estudios de discriminación y xenofobia siguen pocos o están en las periferias de la academia estudiándose y ahora qué aportes podemos hacer para repensar la ciencia también desde estos lugares ¿no? y claramente lo que decía Juliana visibilizar las interseccionalidades sin ese dispositivo sin esas líneas de acción y de investigación no vamos a poder tener tal vez nuevas discusiones y ahí creo yo y ahora sumado en contexto de pandemia que desnudó al rey nuevamente exacerbó muchas desigualdades que ya estaban evidenció claramente que es como el estado federal que nunca lo fue ya no sirve ese modelo hay que repensar claramente una nueva sociedad pensando todos los colectivos sociales que integramos este maravilloso suelo y que y todos los aportes que podemos hacer desde desde los centros de estudio del resto de las por no decir resto porque tampoco me gusta decir el resto pero bueno las otras universidades y demás de otras provincias pueden aportar al constructo de este ser argentino y en este ser argentino entramos todas todos y todes digo podíamos luego hacer preguntas y demás pero yo tomo esto cuando a mí se me violentó claramente mi primer la violencia sobre mí fue sobre el cuerpo porque las travestis lo que tenemos como tarjeta de presentación como decía Loana son nuestros cuerpos es allí en donde vivenciamos nuestro cuerpo son nuestros territorios de disputas y es claramente y tomo lo que ella decía y lo que planteaba Julián y Carlos el ser político del ser negro del ser mujer migrante y del ser travesti Muchas gracias Victoria y bueno le pasamos la palabra a el invitado Javier Bundío que creo que va bueno se va a compartir pantalla él ahí lo maneja Javi te doy la palabra todo tuyo bueno buenas tardes como me presentó Nico al comienzo yo soy antropólogo doctor en ciencias sociales y hace varios años que trabajo con el tema de la discriminación en el fútbol y lo que les traigo hoy es una una serie de reflexiones acerca del racismo y la xenofobia en las representaciones y en los cantitos de cancha en el fútbol argentino y bueno les había preparado una presentación a ver si la puedo compartir y bien creo que ahí estamos viendo bueno primero que nada para empezar a pensar estos puntos a mí no me gusta la idea de que el fútbol es un reflejo de la sociedad o sea que en el fútbol se discrimina porque en la sociedad se discrimina me parece que es mucho más complejo que eso tampoco estoy diciendo que el fútbol sea una esfera separada y aislada de la sociedad es un poco de las dos cosas porque en el fútbol lo que sucede es que se visibilizan se potencian se exageran y al mismo tiempo se refuerzan el racismo y la xenofobia que ya está presente en la sociedad pero la forma en que se hace eso es por medio de los códigos del hinchismo y por eso me pareció que este título estaba bueno para esta charla porque es a través de esos códigos que esa discriminación que ese racismo que esa xenofobia que es pública y que es cotidiana en los estadios pasa a considerarse parte del folclore como si fuera algo inofensivo que no jode a nadie y esto que muestro es una publicación de Mercado Libre que ya tiene algunos años y lo que hizo en ese momento fue poner en la escena mediática algo que todo futbolero sabe algo que es propio lamentablemente de nuestro folclore futbolero y esto que todos sabemos es que la cancha es un lugar donde aprendemos a discriminar aprendemos a ser racistas aprendemos a ser xenófobos machistas homofóbicos y que eso está bien eso es natural es legítimo porque ese es el espacio para hacerlo porque es la cancha y en esta imagen estamos hablando de racismo y xenofobia y en cierto punto analíticamente no podemos separar una cosa de la otra porque al inmigrante no se lo discrimina por el lugar de donde viene sino por las maneras en que uno se imagina que es el otro por lo que son por lo que parecen por lo que creen por su color de piel por su cultura y lo que nos muestra esta imagen es que hay un rechazo al extranjero y que eso es algo común que forma parte tanto de la cultura argentina como de la cultura futbolera y la xenofobia es eso es el rechazo al otro lejano pero es mucho más intenso cuando ese otro lejano se vuelve cercano cuando ese inmigrante viene a un territorio que imaginamos como propio y en el fútbol se ve eso ponerle a Evo la remera de Boca es decir por un lado que Boca no es argentina y también es decir que está mal ser boliviano que hay algo mal en esa identidad y esto que se da a nivel nacional con Boca también se reproduce a nivel regional a nivel intraprovincial e interprovincial y también a nivel barrial y creo que esto tiene que ver con que las rivalidades entre los clubes se imaginan como algo más que una rivalidad deportiva o mejor dicho que esas rivalidades permiten poner en escena una identidad nacional donde representamos diferentes contradicciones y tensiones que existen en nuestra sociedad las oposiciones de clase la oposición entre nativos e inmigrantes la oposición territorial entre un norte de la ciudad de Buenos Aires próspero contra un sur de la ciudad empobrecido entre las élites nacionales y los sectores populares entre prácticas conductas y consumos que son considerados aceptables y puros contra otras prácticas conductas y consumos que son considerados inaceptables o vulgares y bueno acá hay varios ejemplos de eso que se canta son ejemplos actuales de cantitos ahí resalté algunas palabras clave como para empezar a vincularla acá a ver son todos casos de cantitos contra boca pero podemos reemplazar boca por doxud por alguna hinchada cordobesa la podemos reemplazar por verazategui y los cantos van a ser lo mismo porque esto está ampliamente difundido en el hinchismo argentino y lo más chocante es que para muchos hinchas esto no es discriminación porque para el hinchismo alentar al equipo es tan importante como burlarse del rival son códigos compartidos entre los hinchas que forman parte del aspecto lúdico del aliento y lo lúdico tiene que ver muchas veces con la transgresión con jugar con los límites y acá claramente se está atravesando un límite y ya no podemos estar hablando de hinchismo y tenemos que empezar a hablar de discriminación ahora bien ¿cómo se representa al hincha de boca? siempre a boca se lo representa como inmigrante es decir como no argentino el ceneise como extranjero pero también se representa al hincha de Bolivia y de Paraguay como ceneise es decir son dos caras de una misma moneda por un lado son latinoamericanos son inmigrantes latinoamericanos son pobres son marginales no tienen higiene ni personal ni colectiva tienen consumos marginales toman vino en cartón escuchan cumbia escuchan a Ricky Maravilla esta es la forma de cómo se pone en escena al hincha de boca y al inmigrante pero la pregunta que yo me hacía es de dónde viene esto o sea cuándo empezamos a burlarnos de los rivales en los estadios cuándo transgredimos ese límite y algunos hinchas de boca me decían que esto tenía que ver con una serie de errores que hubo en los canales deportivos que pusieron que boca era de Bolivia y que bueno que eso disparó todo pero la realidad lo que encontré investigando es que esto no es así que esto va mucho más atrás en el tiempo casi hasta los momentos fundacionales del club claro que con ciertas rupturas en la manera en que imaginamos al inmigrante y al hincha de boca pero también con una serie de continuidades y lo que recuperé de internet es esta figurita que recuerdo que es un álbum que yo tuve debía ser un álbum del 93 o del 94 porque yo tenía alrededor de 10 años y lo que me llamó la atención esta era la mascota del club de boca era lo simpático que era era una persona obesa bigotuda un poco mal vestida y estaba comiendo pizza entonces me llamó la atención y dije bueno voy a ponerme a averiguar a rastrear a este personaje a ver de dónde viene cuál es la historia y resulta que era Pedrín el fainero que es un personaje o fue un personaje del radioteatro argentino de la década de 40 de un programa que se llamaba la gran pensión campeonato y bueno ahí en esa pensión había un personaje por cada club que se disputaba en el amor de la hija del dueño de la pensión que era Miss Campeonato que simbolizaba el campeonato y el personaje del club que ganaba el torneo se terminaba casando con Miss Campeonato en el último programa y bueno esto pasó a la televisión en los 60 y así fue como el personaje sobrevivió y hoy lo podemos encontrar en murales en la boca lo podemos encontrar en banderas de la hinchada y el rival de Pedrín el fainero no se parecía en nada a Pedrín el fainero era el millonario la mascota de arriba y podemos acá empezar a jugar y decir bueno cuáles son las diferencias qué diferencias encontramos Pedrín el fainero es italiano es pobre está mal vestido el otro el millonario obviamente es rico tiene toda la pinta de ser un aristócrata inglés es elegante podemos suponer que es culto está fumando un habano y Pedrín está comiendo pizza y ese es uno de los elementos clave porque no sé si lo saben pero la pizza era un alimento muy vulgar al principio del siglo pasado por varias cuestiones era un equivalente a lo que es el choripán hoy en día porque lo comían los pobres porque lo comía el inmigrante italiano porque se comía de la mano y de parado y uno se ensuciaba comiéndolo entonces era algo muy vulgar visto como algo muy grotesco de parte de las élites urbanas sobre todo de la ciudad de Buenos Aires y de las grandes urbes del país y algo muy futbolero también porque era la comida típica en la previa de los partidos y obviamente muy asociado a la cultura italiana ¿qué nos muestra esa imagen? esa imagen que sobrevivió hasta hoy que en esa época existía una discriminación hacia los inmigrantes italianos que eran considerados indeseables y vulgares por parte de las élites criollas claro que después ese componente negativo se perdió cuando la identidad italiana perdió fuerza cuando los descendientes de esos inmigrantes italianos que eran discriminados se empezaron a considerar más argentinos que italianos se argentinizaron y es así como a partir de la década de 40 va a surgir una nueva manera de imaginar al hincha de boca mucho más vinculado al racismo y una manera de vincular sobre todo primero a los vecinos de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y posteriormente del conurbano y de los suburbios de las grandes suburbios del país y este otro que aparece en escena que es el Cabecita Negra también es un otro rechazado un otro considerado indeseable que va a ir sufriendo ciertas transformaciones a lo largo del tiempo es un otro que es un otro interno en este caso para las élites urbanas es un extraño casi un extranjero porque el mito de que los argentinos bajamos de los barcos es tan fuerte que aquello que no es europeo no puede ser imaginado como argentino tiene que ser necesariamente extranjerizado para poder ser comprendido en el 71 por ejemplo es cuando aparece el tema de la negritud en los cantos de cancha cuando aparece la primera referencia al villero y en el 88 es cuando aparece la primera referencia al inmigrante boliviano y paraguayo entonces esto que me decían los hinchas de boca que era algo más reciente en realidad es mucho más antiguo y lo que vemos en estos cantos es que esos sectores populares empobrecidos siempre fueron representados como hincha de boca solo que se los imaginó viniendo desde lugares diferentes pero siempre con ciertas continuidades en la forma en que los imaginamos como vulgares incultos sucios pobres extranjeros en definitiva como sujetos plebeyos esto de que boca es el club del pueblo es un club plebeyo y obviamente hablando en un sentido negativo boca luego va a revertir ese estigma y se va a reivindicar como como equipo popular como equipo plebeyo y me parece que es importante cuando pensamos acerca de los cantos y sobre las representaciones un poco alejarnos del lugar de hinchas para poder reflexionar para poder pensar y discutir sobre los sentidos literales de los cantitos sobre aquello que decimos cuando cantamos y esto es importante porque muchos de los hinchas con los que hablé me dan la razón en el sentido de que esos cantitos son ofensivos son racistas son machistas son homofóbicos pero que bueno ellos en lo personal no son así ellos cantan eso porque forma parte de el estar en la tribuna porque forma parte del folclore futbolero y esa me parece que es la idea clave que hay que empezar a desarmar porque los hinchas que cantan eso porque forma parte del folclore no hacen otra cosa que reproducir estereotipos y prejuicios racistas y de hinchas que genuinamente son racistas y xenófobos porque así como los hinchas de Boca de River y de todos los clubes del país comparten los códigos de la cancha también muchos de ellos comparten la idea de que ser inmigrante boliviano y paraguayo es ser un sujeto de segunda y si queremos cambiar eso no solo tenemos que ser tajantes con la quita de puntos cosa que nunca pasó en Argentina por un canto racista xenófobo o homofóbico sino que además hay que hacer un trabajo más cotidiano un trabajo más micro de involucrar a los hinchas dejar de verlos como una amenaza como sujetos pasionales que no se pueden controlar y que son sujetos a los que hay que reprimir y empezar a verlo como sujetos que son actores centrales del espectáculo futbolístico y que tienen capacidad para reflexionar y para transformar sus propias prácticas y respecto a eso hay algunas experiencias notables tenemos las hinchadas antifascistas cada vez hay más grupos de estos en los clubes argentinos tenemos a la coordinadora de hinchas que organiza eventos tenemos a los hinchas comunes que se resisten a cantar esto que chiflan cuando surge estos cantos que llaman al silencio tenemos también a las subcomisiones de hinchas como la de River y Banfield que hacen eventos para concientizar y que trabajan en el día a día en esto y tenemos también a los propios bolivianos y paraguayos que son hinchas de Boca y de River como los hinchas de River de la filial Cochabamba que también tienen algo para decir que generalmente son los sujetos sin voz cuando tratamos estos temas y que tienen cosas importantes también para decir y para participar y me pareció importante cerrar con estas experiencias porque yo empecé la charla hablando de cómo el fútbol excluye cómo el fútbol reproduce el racismo y la xenofobia pero bueno también el fútbol puede ser un mecanismo de inclusión el fútbol también puede combatir el racismo la xenofobia y el machismo y me parecía importante cerrar con estas experiencias porque justamente demuestran eso así que muchas gracias por escucharme y obviamente quedo a disposición para las preguntas finales me escuchan Javi si podés eso dejar de compartir pantalla ahí volvimos bueno muchas gracias Javi la verdad que muy 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 bueno y didáctico tenemos varias preguntas así que voy a tratar de ordenar esto un poco y le decimos al público que si tienen preguntas o comentarios las hagan por favor por el chat que bueno ahí se va está ayudando a sistematizar me las pasa y las haremos arranco con algunas juntamos algunas preguntas contestamos y después hacemos otra porque si no así no mareamos bueno la primera tengo una pregunta acá para Carlos pero me parece que también si alguien más después la quiere contestar porque es bastante transversal a lo que a lo que han dicho todos y todas dice cómo cómo piensa la discriminación asociada al negro en tanto negro villero negro de alma y otras asociaciones quizás un poco más ligada a la clase insisto por ahí está apuntada para Carlos pero me parece que las cuatro intervenciones han tocado ese tema Julián en la Villa 31 Victoria con con experiencias personales y Javi obviamente los cánticos así que hago extensiva esa pregunta al resto de los panelistas después tengo otra que dice me parece que puede ir un poco para para Javi con lo que dijo al último de las organizaciones de los hinchas antirracistas dice cómo se ha desarrollado en Argentina la resistencia a conductas racistas o xenófobas en el deporte existen movimientos de hinchas organizados con carácter antirracista o antifascistas estos han permeado en las grandes hinchadas una para Victoria acá dice hola Victoria aquí en la provincia de Buenos Aires estamos en la semana de la ESI por calendario educativo entiendo que la educación física ha avanzado en estos últimos años sobre la problematización sobre el cuerpo un cuerpo biológico orgánico higienista que fundan los estados ¿cuál crees que es el más desafío a abordar no sólo en esta semana sino durante todo el proyecto escolar desde la educación física? y bueno dice otra para Javier dice en Chile los cánticos se caracterizan por minorizar al rival por la figura femenina zorras monjas madres sin embargo se han desplegado campañas públicas por parte de los mismos hinchas o integrantes del fútbol femenino para evitar esas denominaciones en Argentina hay experiencias similares de resistencia que tan exitosas han sido por ahí tal vez se puede enganchar con la pregunta anterior y bueno ya voy a pasar algunas en limpia yo quería hacer algunas junto a algunas preguntitas mías y si les parece respondemos este combo y si queda tiempo hacemos otra para Juliana que a mí me parece muy interesante la categoría de marrón que yo confieso que es una categoría que he conocido hace poco he conocido hace poco y me parece que abre varias discusiones en lo que tiene que ver con la jerarquía racial que hay en Argentina que muchas veces se simplifica entre blancos o negros entendiendo por negro lo afrodescendiente entonces te quería preguntar por ahí cómo fue esa construcción personal y biográfica que te llevó a asumirte desde ese lugar desde esa categoría cómo fue tu contacto con esa categoría fue a partir de la Villa 31 fue antes en Suecia por ahí interesa cómo fue esa identificación personal comentario Carlos no sé si tenés para ampliar un poco eso porque me parece que lo dijiste rápido y a mí me pareció un dato impresionante el de los hermanos boxeadores negros afro afro argentinos que que ganan dos medallas olímpicas en la historia del deporte argentino uno en el 32 como vos decís otro en el 36 en medio de las olimpiadas en Berlín con con los nazis al frente digo a mí me parece una de las grandes epopeyas del deporte argentino absolutamente invisibilizada por esta historiografía blanca por ahí si querés un poco desarrollar ese tema que me parece súper interesante bueno tengo más pero no quiero monopolizar la palabra porque hay otras preguntas si les parece arrancamos con esta ronda de respuestas y tratemos de dejar por ahí una rondita más para contestar otras si quieren si alguien quiere arrancar no hay ningún problema arranque el que quiera si no la dictadura del coordinador bueno bueno antes de que nuevamente el hombre blanco saque su látigo nosotros ponemos el cuerpo no un poco dos cuestiones y también incluso para haber escuchado a Javier y esta cuestión que él planteaba de que bueno no necesariamente el fútbol representa la cultura reflejo de la cultura de las sociedades dos cosas quería decir una es que digamos sería súper interesante una de las cosas que me ha pasado anteriormente cuando viajás antes de la pandemia a representar a la Argentina o en los paneles internacionales vinculados al activismo muchas personas dicen cuando va a haber una persona negre o afrodescendiente en la selección argentina me parece que ahí para nosotros también constituye esta idea de la importancia de la visibilización y de la acción afirmativa creo que necesitan ver como pasa en otros países eso también trae otros debates la selección de Francia se me acuerdan ustedes que no fue en el mundial pasado que había como ocho por ser exagerados negrones y negronas fue todo un escándalo bueno Juan franceses Juan no pero bueno pongo esto porque creo que me acordé lo había anotado y no lo pude echar en la intervención anterior cuán importante es para muchos tener una representación afro ahí en esa selección argentina que habla también de la identidad nacional viendo a esto digamos y al concepto de negro vinculado a la pobreza porque es un poco lo que condensa el concepto de negro que se usa acá en Argentina cabecita negra negro villero para nosotros tiene una génesis obviamente es racista pero además tiene una génesis en la historia de la trata esclavista según varios historiadores también el tema de cabecita negra tenía que ver con el número de los esclavizados que llegaban al puerto de Buenos Aires que se contabilizaban en los mercados de venta de esclavizados y luego comenzó a vincularse con esta perspectiva de la pobreza entonces negro exclusión negro pobre negro villero cabecita negra que además también se usaba un poco para bardear al peronismo comenzó a correrse de lo étnico racial e irse más hacia la categoría de pobreza y por eso nosotros entendemos que hay contextos y contextos en donde renombrar que se habla mucho también de la resignificación hay muchas personas blancas que dicen no pero bueno hay que reivindicar lo negro o muchas personas afrodescendientes que dicen a mí no me digas afro decime negro porque me siento orgulloso creo que más allá de cómo cada uno quiere ser nombrado que eso es fundamental es un derecho humano fundamental en términos de colectivo en términos de comunidad en términos de derecho de derecho afirmativo nosotros seguimos reivindicando el concepto de afrodescendiente y entendemos que en la Argentina en la medida donde no haya un digamos culturalmente un corrimiento de esta idea de lo negro como pobre marginal excluido negativo no hay digamos marco positivo para empezar a hablar de negro negra pero bueno eso es una reflexión y también ahí quería polemizar un poquito con Juliana por este tema de la identidad marrón y esto acá es ya más en el plano no como como director nacional sino como en el campo del activismo digamos un poco para reflexionar también y bueno creo que para mí hay una tensión fuerte ahí con las identidades marrones yo discuto mucho porque me gusta mucho además saber bien que por eso juzgarte por qué posicionarse en ese lugar porque yo creo que volvemos a caer en la perspectiva del colorismo justamente nosotros como movimiento afro estamos intentando salir de esa cuestión de hecho el concepto de afro argentino perdón sí de afrodescendiente rompe la línea de color que antes decía Fran Fano entonces digamos justamente ser afrodescendiente implica que vos tengas una ancestralidad o una adhesión a la cultura afro es decir hay personas que en la Argentina sobre todo han tenido un proceso de blanqueamiento histórico que fenotípicamente casi no tienen melanina pero tienen una ancestralidad una abuela una bisabuela son afrodescendientes hay también por cuestiones genéticas cuestiones que tienes un papá negro y una mamá blanca y la mezcla y te sale más blanco que afro pero hay ciertos rasgos entonces para salir de esa cuestión del colorismo que antes se usaba mucho como morocho moreno mulato pardo eran todas cuestiones como para no poder volver a esta perspectiva de lo étnico racial donde en realidad el color la pigmentación deviene de tu ancestralidad vos podés tener una ancestralidad originaria podés tener una ancestralidad afro podés tener justamente una ancestralidad este mestiza o mezclada digamos producto de distintas cuestiones étnicas pero bueno para mí lo marrón que lo lo entiendo en términos de posicionamiento de las identidades que cada uno quiere asumir me trae un poco de conflictividad por esto mismo porque prefiero que se autorreconozcan afrodescendientes o de pueblos originarios y romper esta barrera del colorismo y lo dejo Juli para charlar de una sí a mí lo que me sucede esto pasa digamos por mi experiencia con la xenofobia digamos y con esa barrera invisible yo no me puedo definir como descendiente de indígenas porque si bien tengo sangre indígena no he habitado esa cultura y para mí sería un irrespeto hacerlo pero sí tiene que ver con haber vivenciado esta barrera invisible y sentir en mi vida sobre todo habitando en la Argentina como ese racismo estructural funcionaba no con lo que yo sentía sino con lo que la gente veía de cierta manera entonces era quizás en el día a día entrar a a un Pharmacity y que me siga el guardia de seguridad no sentirme yo no me defino como colombiana digamos no es algo que es estructural en mi definición identitaria pero sin embargo se me estaba todo el tiempo en mi experiencia como mujer migrante hace 15 años en la Argentina aún hoy todavía se hace constante referencia a eso entonces creo que fue como una búsqueda ahora recontra tomo lo que estás diciendo pero creo que es justamente eso es como poder visibilizar y politizar y convertirlo en una categoría política ese atravesamiento esos dolores y esa diferencia constante que yo siento en el día a día en este tipo de micro discriminaciones no tan micro algunas muy macro pero es un poco eso así que entiendo de dónde viene lo tuyo pero también entiendo que dentro de las posibilidades es la posibilidad que yo transité y la posibilidad que encontré para definir y entender mi experiencia en la Argentina Sí, sí exactamente lejos por favor de cuestionar la identidad por eso decía que de hecho tomo esto que decías la identidad marrón como una identidad política me interesaba más digamos no cuestionar la inscripción personal sino pensarlo en términos de movimiento porque muchas veces también no digo que sea tu casa porque tengo sangre indígena pero no es una identidad que habito entonces claro justamente para mí ahí es donde radica yo no quiero ponerlo personalmente eso no lo quiero poner personal quiero decir que en términos de construcción política si nosotros podemos poner en valor la identidad indígena y la identidad afro que además ser indígena tampoco no es un todo homogéneo porque hay indígenas de las ciudades del ámbito rural por eso no lo quería poner en términos personales pero sí me gusta mucho charlar esto porque bueno creo que hacemos sinergia nosotros nos vamos a encontrar en las calles justamente luchando contra el racismo y contra la discriminación si vas a Estados Unidos seguramente sos latina no blanca digamos pero por eso me entenderé ahí un poco por ese tema claro y sin embargo lo que me pasa es esto yo en la Argentina no soy argentina y tampoco soy blanca digamos entonces es también como buscar ese lugar nada quizás es como ese proceso ¿no? Victoria ¿tí vas a decir algo? Sí bueno yendo a esto también de los colores yo lo asocio a esto a la latinoamericanidad a lo latinoamericano yo soy argentina pero del norte de Argentina donde las mayores poblaciones indígenas no están acá en la capital misma de Salta pero sí están en el norte salteño y obviamente mi color de piel es marrón pero también está ligado a esto de que hemos pasado en la Argentina ¿no? el centro y la periferia el puerto y el interior ¿no es cierto? y esto es un concepto muy fuerte que sigue vigente el tema de la civilización y la barbarie ¿no? todavía sigue muy impregnado aún ese ese concepto y digo por eso yo creo que ahí lo relaciono al marrón como una categoría política mostrar las identidades latinoamericanas y uniendo lo que decía Loana ella cuando habla de las categorías travesti lo une claramente a la latinoamericanidad cosa que en el resto del mundo la palabra travesti no existe no se la usa como categoría política digo menos en el mundo anglosajón es una construcción mucho más latinoamericana además nos auto percibimos muchas como travesti travesti y sudaca latinoamericana me acuerdo que eran los tres conceptos políticos que usaba Loana no sé por ahí si continúan respuestas Carlos querés agregar algo más de las preguntas que te hicieron en realidad era esto y vos querías que ampliara un poquito más sobre el tema del boxeo que en realidad no quería avanzar mucho porque no es un tema que manejo sí hace algunos años y bueno intenté conectar con un compañero fotógrafo y investigador que había justamente a partir de un centro cultural ahí por Palermo armado toda una investigación sobre el aporte de los afro en el boxeo y creo que ahí es un campo también sumamente invisibilizado y poco común que además da cuenta de eso de la presencia de los afro también en las distintas épocas por eso no quería meterlo no me gusta mucho la misma es que no está bien en la época salen a barrear viste que hablo de todo todo lo voy en mi idea Juliana no sé por ahí si sentís que contestaste lo que te había preguntado en marrón ahí con el diálogo con Carlos querés agregar algo no creo que era un poco eso digamos viene desde ese sentir y de esa experiencia como como migrante y bueno lo que charlábamos con Carlos y también puntualizaba Victoria creo que es un poco eso y solo quería contar una lecta muy graciosa estaba en un casamiento una vez en una mesa llena de mujeres argentinas y estábamos charlando y una se da vuelta y me dice porque ustedes los latinoamericanos fue muy loco como esto que dice Victoria como esa identificación ahí fue como ay no sé dónde estoy entonces bueno nada como unirlo a eso un poco Vicky por ahí quedaba una pregunta para vos y después le damos la palabra a Javi que también tenía algunas preguntas me acuerdo que le hicieron una de la educación física bueno cómo repensar obviamente ahí contaba Pablo que la experiencia que se están haciendo en Buenos Aires la verdad que en varios puntos del país esto de repensar la educación física desde otro paradigma no la que hemos conocido hasta ahora que fue a través de esa mirada militar no es cierto digo en educación física históricamente siempre se pensó en series y demás pensamos en las abdominales en esos cuerpos hiper digamos ligados a esta cultura higienista de lo sano y de determinados modelos cómo incursionamos los cuerpos diversos u otras corporalidades yo creo que pensar esto lo escuché acá en Salta el año pasado en el proyecto de Patiando Mandatos repensar las educaciones físicas y obviamente en el ámbito de la currícula desde una perspectiva de derechos humanos ¿no? me parece que ese es el primer tema uniéndolo a lo lúdico ¿a lo lúdico en qué términos decía? no me acuerdo el nombre de esta compañera de Colombia ella hablaba de repensar esto ¿no es cierto? en términos de salirnos del viejo paradigma de la educación física y también alejarnos de esta mirada competitiva que sí impone el deporte moderno claramente que bueno se ve en las olimpiadas y todo esto ligado a las nacionalidades y estas cosas es como una herramienta digo para empezar a visibilizar los cuerpos los cuerpos diversos digo porque también siguen siendo ocultos aquellos cuerpos por ejemplo gordos ¿no es cierto? los cuerpos de las personas discapacitadas digo creo que el paradigma para mí es enfocarnos en 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 los derechos humanos y en el respeto a esas corporalidades otra discusión va a ser la cuestión de las competencias digo que eso en el caso de las personas trans digo los varones trans todavía no no tienen espacios de esparcimiento respetuosos de sus de sus corporalidades las mujeres trans estamos recién incursionando en todos estos ámbitos por ejemplo el hockey el fútbol hay como creo que está Mara en Buenos Aires pero el tenis creo que hay una compañera también hay en Buenos Aires de allí bueno por eso estamos como recién haciendo camino en el ámbito de la competitividad y de la motorismo de lo materno el ámbito de los profesionales va a ser otra discusión que inclusive va más allá de de lo que la Argentina puede llegar a proponer a nivel mundial lo que sí planteó el COI y esto sí me parece que es un tema claramente violento y todo que el COI planteó a nivel internacional que las personas trans pueden competir acorde a sus identidades pero siempre y cuando las mujeres trans mantengan un un rango de hormonas masculinas una cantidad sobre ciertos niveles de ciertos niveles de testosterona en sangre ahí sí es una discusión que está presente obviamente pero con este caso de la chica de Sudáfrica que es atleta que corre tiene también otra discusión está discutiendo contra la la sesión atletica mundial sobre también porque fue discriminada por su producción de testosterona es otra es otra discusión la retomamos para próximos próximas mesas Javi tenía una pregunta y te agrego otra que me quedó en el tintero para vos que ahí estás al final que es ¿qué te parece la medida que se empezó a implementar ya hace algunos años no solo en Argentina a nivel mundial también de parar los partidos cuando hay cánticos racistas o xenófobos te lo pregunto porque si por un lado está claro que apunta a desnaturalizar o a no considerar normal eso por otro lado también hay algunas discusiones porque como que lograría el objetivo de los que enuncien esos cantos que es ganar protagonismo ser espectáculo ser escuchado ser la atención entonces a la pregunta que ya tenías te agrego esa bueno sí antes de nada quería hacer un pequeño comentario con esto que comentaba Juliana de la identidad marrón y en general que atravesó todas las charlas y es que lo negro en Argentina es una categoría muy polisémica no solo es una categoría heredada de un sistema colonial de pensamiento sino que lo negro no siempre es lo afro y lo negro no siempre es lo indígena a veces es casi lo negro es el pobre lo negro es el subalterno en los sectores populares y hay entre los hinchas digamos un intento de revertir ese estigma de revertir esa categoría que es impuesta uno nunca es el negro de mierda siempre el negro de mierda es el otro y en las hinchadas eso en esto del aspecto lúdico de los cantos está muy presente de esto de reivindicarse como villero reivindicarse como negro reivindicarse como pertenecientes a los sectores populares y que bueno hay digamos una experiencia de transformación y de positivización de esas identidades que es interesante y bueno anoté dos preguntas cómo se desarrolló la resistencia antirracista en el deporte en Argentina yo tuve un primer contacto con esto a principios del 2000 en ese momento la hinchada de ferro era muy pionera estaba el movimiento skinhead antifascistas en ferro estaban trabajando mucho en ese sentido muy vinculado con el movimiento punk y anarquista en ese momento y es como que a partir de ese de ese periodo y sobre todo con experiencias inspiradoras como la del San Pauli que es un equipo pionero en políticas antirracistas se empezó a armar una red de hinchadas antifascistas que hace algunos años ya estaban bastante presentes en varios de los clubes de primera sin obviamente haber reemplazado a las grandes hinchadas que están obviamente a las barras están enquistadas en el espectáculo futbolero pero que cada vez se están creciendo más y sobre el comentario de que en Chile generalmente se feminiza al adversario eso en Argentina se ve quizás se ve más en chistes más en burlas en el cara a cara en la relación entre varones pero en los cantos lo que hay es una homosexualización del adversario o sea es como que en Argentina el fútbol está tan enquistado como deporte masculino como un ambiente varonil que la mujer no tiene ni siquiera un papel en la forma de burlarse del otro o en la forma de insultar o sea no se insulta ni se burla públicamente del rival feminizándolo sino homosexualizándolo es decir diciendo este que tengo enfrente este rival que tengo enfrente es un varón como yo porque este es un espacio masculino pero es menos que yo es un homosexual y lo someto sexualmente y lo degrado y viene por ese lado sé que en México también pasa algo parecido pero en México hubo una intervención más fuerte en el sentido de que se sanciona en los clubes cuando se cantan cantos homofóbicos se está trabajando en ese sentido y lo que me preguntabas vos Nico acerca de parar o no parar los cantos yo tuve en varias canchas cuando eso sucedía y la primera reacción es bueno cantemos más fuerte este es el momento de la fiesta este es el momento nuestro y ese canto se extendía más de lo que podría extenderse de no haberse suspendido entonces lo que se ve por lo menos desde el lugar de la cancha es eso de que se para el partido para que la hinchada sea el protagonista yo creo que algo hay que hacer me parece estar bien parar el partido pero también creo que hay que cortar el sonido de los estadios por la televisación porque precisamente el que va a la cancha conoce estos códigos sabe de qué se trata pero a través de la televisación adquiere una una amplificación ese mensaje es decir bueno miren lo que hacemos en la cancha miren lo que decimos así somos y como no hay una instancia de reflexión después del partido no hay tampoco una sanción respecto a eso ni hay momentos de discusión para pensar esto precisamente vuelve a repetirse en los partidos siguientes entonces me parece que eso hay que acompañarlo también con un silenciamiento en la televisación con sanciones claras a los clubes y también con un trabajo más cotidiano de trabajar con las subcomisiones de hinchas de cada club y con los grupos de hinchas que están más comprometidos a cambiar esto bueno gente les aviso que tenemos tiempo tenemos algunas preguntas que quedaron pendientes porque me parece que si hacemos otra ronda nos vamos a extender mucho había alguna otra sobre sobre políticas públicas pero bueno me parece que tenés mala conexión alguien alguien dijo algo ¿no? no no yo quería plantearlo Nico perdón esto en relación a la si cómo vemos esto de la sanción de los equipos respecto a los cánticos y demás claramente yo creo que no es la solución digo porque esto sino lo que contaba Javier ¿no? la hinchada cantaba con más fuerza y demás veía yo leía que en Córdoba se sancionó la ley Micaela para las entidades de clubes ¿no? deportivas es un camino digo a seguir para poder este claramente también hablar de estos temas que no hacen solamente a la institución sino la la dirigencia política deportiva tiene que dar ese ejemplo justamente contra la discriminación la xenofobia digo por un lado tenemos que hay que hacerlo pero fíjense que hace tres años cuando Carlos Tevez el ídolo máximo del fútbol argentino y demás había hecho un comentario homofóbico respecto a su a su hijo ¿no? se acuerdan que había dicho que como se cría mucho con su abuela y con su hermana creo que era tenía miedo que se le doy la muñeca digo y todo la verdad como que lo aplaudió digo esas cosas también son obviamente esperemos que con el avance en las políticas públicas respecto a los derechos humanos esto se simplemente en los clubes donde hay que hacerlo y yo quería aportar también un poquito a eso ah perdón adelante Juliana no solo quería gracias solo quería traer también una experiencia que me parece que es interesante en la potencia de generar narrativas contrahegemónicas en relación al fútbol y tiene que ver con la coordinadora sin fronteras de fútbol feminista que tiene un cancionario propio en donde que es feminista y que denuncia y genera un lenguaje propio en relación a cómo se vive la cancha y qué significa también políticamente ocupar las canchas cuando muchas veces las canchas han sido cerradas y negadas para las mujeres y creo que no es menor en la clasificación al mundial el partido del repechaje como hito digamos revolucionario y feminista haber una cancha llena de mujeres y disidencias con el pañuelo verde cantando cantándole una cancha llena habitando otros sentidos y generando narrativas contrahegemónicas en la cancha y en relación al fútbol y en relación al fútbol masivo y en relación al fútbol profesional también entonces creo que también ahí quizás pensando un poco en el deporte como esa herramienta también pensando en los cuerpos el fútbol como resulta una herramienta súper poderosa para de cierta manera descolonizar los cuerpos de sentidos y de prácticas hegemónicas y de prácticas que son discriminatorias y de prácticas que en última instancia terminan generando cuerpos encorsetados y cuerpos que a través de la técnica del deporte a través de tener acceso a justamente ahí el acceso primero que todo ahí tienen que entrar las políticas públicas generando espacios en donde las mujeres las disidencias pueden tener esa relación con el deporte me parece que se descolonizan se ponen en práctica cuerpos distintos y esa es como la gran potencia que puede llegar a tener el fútbol no solamente como técnica que pone en tensión los cuerpos que vos hablabas Victoria como esa idea de los cuerpos reglados y la idea del higienizado sino también pensar en que hay una posibilidad de generar un lenguaje propio que tiene que ver con narrativas contrahegemónicas y con narrativas que tienen justamente la perspectiva del deporte como un derecho humano en todo su sentido su amplio sentido que yo ahí quiero sumar una cosa adentro de la población LGBT eso es muy claro todavía el verse en estos lugares como el deporte sigue siendo un lugar como resistido pero es fruto también de las delegaciones históricas que hemos tenido como población digo porque a ver a mí me ha pasado y a las compañeras que por ahí jugamos al fútbol acá que somos pocas de otras compañeras trans de escuchar decirnos che pero eso te masculiniza al cuerpo al final te hiciste mujer para luego hacer deporte de varones y dentro de la población gay también conozco dichos y demás también esto conseguir al fútbol como lo más masculinizado y te alejar de esto de también este enfoque de lo gay ligado a lo femenino que también está muy impregnado en las comunicaciones y en las propagandas y en muchos programas de TV y demás pero digo también son desafíos porque insisto son espacios nuevos para así decirlo donde las poblaciones LGBT recién está como también indagándolo y como resignificándolo hay experiencias maravillosas pero también es muy fuerte también dentro de la población LGBT los paradigmas extremos normativos Yo quería hacer un pequeño aporte también en esto porque justamente me parece que es el campo en el cual me interesa pensar mucho más porque bueno obviamente es un campo como lo plantea Víctor es un campo de tensión y de disputa para mí desde el Estado Nacional desde la perspectiva de los derechos humanos tenemos que generar algunas acciones vinculadas al combate al racismo a la xenofobia y al machismo creo que específicamente habrá que pensarlo con la Secretaría de Deportes no sé pero me parece que ahí hay que pensar algo desde el punto de vista de la no promoción de estas cuestiones imagínate que así como hay un compromiso central en la lucha contra el machismo y bien lo traía Victoria sobre todo la promoción de la ley de la que en algún sentido regula estas cuestiones no podemos ser como yo al menos me parece que no es bueno no prestarle atención a la reproducción de estos conceptos negro puto en el fútbol se utiliza condensadamente entonces ahí esto afecta la identidad de las personas esto afecta la autoestima de un montón de personas entonces me parece que ahí el Estado en términos de obviamente de la promoción de los derechos humanos tiene que pensar algunas acciones en ese sentido y creo quizás ahí la academia puede ayudarnos en el sentido de bueno indagar estrategias investigaciones nudos críticos algunas posibilidades que permitan desde los derechos humanos y de la política de los derechos humanos trabajar en estas cuestiones hay un compañero en el chat planteaba que viste había algunas estrategias de entrar a las canchas previas a los partidos con consigna no a la discriminación no a la xenofobia trabajar con las áreas de derechos humanos de los clubes trabajar con los hinchas yo creo que hay que hacer un trabajo focalizado allí porque bueno tiene que ver con qué tipo de sociedad queremos o sea realmente no quiero ir a una cancha y que esté ahí me sienta vulnerado porque están 300.000 tipos y están eh puto puto eh negro negro por favor no es esa la sociedad en la cual me gustaría vivir y creo que también asistir a un partido es un derecho de todos y de todas así que eso me parece que que es un campo de tensión y que efectivamente estaría bueno que ustedes como gente puedan también pensar algunas iniciativas en relación a esto por lo menos para no sé pluralizar el debate proponer algunas cuestiones que nos permitan de la política pública reflexionar pero sobre todo pensar acciones concretas antiracistas y antiracistas gente tenemos que cerrar lamentablemente bueno no sé si me anda bien el internet porque estuve con algunos problemitas nada para cerrar simplemente primero agradecer a ustedes a los cuatro invitados invitadas que es un tema que a nosotros teníamos muchas ganas de discutirlo también teníamos algunas inseguridades porque es un tema del cual consideramos que sabemos poco pero sin duda nos vamos con muchas más herramientas agradecer también bueno a todos los que participaron de la organización la gente de Claxo los compañeros y compañeras del seminario de deporte Seba Juli Vero bueno en fin muchas gracias a todos los que participaron y colaboraron al público también me siento conduciendo casi un programa de tele de tanto agradecimiento y también todo acusa recibo me parece porque si algo me gustó de las diferentes intervenciones que interpelaron interpelaron y la idea digamos si fuese todo soft y cómodo creo que no valdría la pena como dice Carlos como dijo Victoria Juliana Javi para hacer hay investigaciones hay militancia tal vez haya una coyuntura política que sirve que ayuda entonces bueno esperemos que esto sea el puntapié para seguir durando conjuntamente pensar proyectos hay experiencias sobre lo que se dijo hay experiencias entonces también no es que se parte de un grado cero nuevamente agradecer decir también que probablemente de acá un mes un mes y tanto tendremos el tercer encuentro de este ciclo si tenía que ver más por el lado de masculinidades disidentes hegemónicas la cuestión de género en fin la estamos armando perfecto muchas gracias y bueno eso es todo espero que nos podamos si es cara a cara mucho mejor y si no nos amoldaremos la virtualidad nada más muchas gracias y saludos a todos y a todas gracias por la invitación gracias un gusto haberla compartido saludos a todos gracias a seguir chau chau nos vemos gracias hasta luego besos besos chau